Bien, vamos a ver el método médico simplificado de Shane McLaughlin. Bueno, el método, el algoritmo de McLaughlin fue desarrollado por William Howard y Kane Edwards para las simplificaciones booleanas. Es muy similar a lo que regular, lo hace perfectamente eficiente cuando manejamos cantidades grandes y usamos el algoritmo por medio de trabajo. En materia de matemática, la expresión booleana es mucho más grande. En el caso de la electrónica, que es la materia de electrónica digital, simplificación de circuitos electrónicos. La simplificación puede ser más eficiente o más efectiva en este tipo de circuitos. Y pues, como vuelvo a ver, en el caso de McCloskey se utiliza mucho cuando se manejan cantidades grandes. El método, la comparación de Carnau, Carnau, por ejemplo, maneja el método de agrupamientos que implica las funciones de casos verdaderos. También McCloskey lo maneja. Y, pues bueno, en el caso de McCloskey se utiliza principalmente por medio de computadoras. Tiene dos etapas. Primero se tienen los primos implicantes, o sea, los unos y dos. Se encuentra la suma mínima de estos. Bueno, y tenemos el ejemplo que vamos a simplificar, que es el ejemplo que en algún momento vimos en la clase anterior o en las clases anteriores. Tenemos la función f es igual a w, x, y, y, z. Muy bien, y tenemos obviamente nuestra tabla. En nuestra tabla, me dejé marcados en color verde los min términos, que lo estoy representando con la letra m, y pues f, que es nuestra salida. ¿Por qué? Porque a mí me interesan solamente los unos. Y mi función boleana reducida por el mapa de Carnau, en algún momento, pues quedaría como f es igual a x negada, z más x más y negada, más w más x. ¿Sí? Para este caso. En este caso, pues bueno, mi función boleana, que tenemos ahí, la suma de min términos, que es 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 13, y 15. En el caso de f, que es mi salida, que tienen unos o los que tienen los valores como activo. Y pues bueno, manejando este término, ya me regreso tantito, si solamente dejo los números 1, con respecto a la sumatoria de min términos, tengo solamente esta tabla. En ese orden que estoy en la sumatoria de min términos, los dos. Para esto, pues bueno, si me doy cuenta, en mis salidas con unos, pero los dos, donde tenga solamente... W, X, A, Y, Z, o si dicen... ...1, o X, número de... ...números sea el caso. Pues bueno, tengo mis términos, tengo W, X, A, Y, Z. Tengo F, pero también tengo aquí mis números, mi cantidad de unos. Por ejemplo, para el caso del primer min término, me dice que en W, X, Y, Y, Z, en esa fila, solamente tengo un 1. En el min término 3, tengo dos entradas con 1. Las entradas con 1 las tengo en color amarillo, y están en la Y y en la Z. El número de unos, entonces, son 2. En el min término 4, me dice que la entrada 1, o la entrada positiva, es en la X. Por lo tanto, tenemos una sola entrada, o un solo 1, si quieres verlo así, positivo. En el min término 5, en la Y y en la Z, tenemos un 1, o tenemos un activo. Tengo dos 1. En el min término 9, tengo en W y en Z, dos entradas positivas, o dos 1, y por lo tanto, pongo que el número de unos son 2. Y así, voy generando, o contando el número de unos que hay en las entradas. Por ejemplo, en el min término 15, tengo las 4 entradas positivas, o con 1, tengo 4 min términos. Bien, ¿y qué es lo que hago ahora? Bueno, a partir de lo que yo tengo, agrupo el número de unos, como primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, cuarto grupo, o los grupos que sean necesarios. Primer grupo solamente va a tener los unos. Segundo grupo va a tener la cantidad de unos, que son 2, por fila. En el tercer grupo, 3 por fila. Y en el cuarto grupo, 4, 1, de entrada, por fila. Por lo tanto, pues bueno, tenemos nuestra primera tabla, ya nuestra tabla 4, donde estoy considerando aquí, el min término 1 y el min término 4 de unos que tiene, es 1. Por lo tanto, lo estoy poniendo de esta forma. Utilizo los colores porque creo que es mucho más práctico, mucho más fácil de comprenderlo. Es menos abstracto. Sí, y indico también las flechas para que se pueda comprender mejor. Bueno, tenemos ya los primeros unos, solamente 1, 1. Ahora me voy con 2 unos. ¿Quién los tiene? Pues bueno, el min término 3, el min término 5, el min término 9 y el min término 12. Cuentan con 1 en lo que es sus respectivas kilómetros, efectivamente. Mi termina y hay el 1 en Z. Por lo tanto, 1, 2. Tengo 2 unos. En el caso del min término 9, está en W, y está en Z, unas entradas 1, hay dos entradas 1, por lo tanto, estoy indicando que hay dos entradas 1. En el min término 12, igual forma, 12 en W, y indico que esas dos entradas están. Y respecto a ello, pues ahora, para el tercer grupo, para mi tercer grupo, fue que en el min término 11, 14, perdón, 11, 13 y 14, hay tres entradas con 1. Bueno, bien, que vamos a checar, ¿se va entendiendo? No les leo, no les leo, se me indican por favor. Ok, Ángel me dice que sí, que sí, se va entendiendo. Javier también me dice que sí, que sin problemas. Bien, recordemos que esto ya es un resumen de los primeros, de la clase anterior, donde veíamos estos conceptos. Abojando esta parte, voy un poquito más rápido, recapitulando todo lo que ya hemos visto, con respecto a todo, para hacer opción de lo que es la situación. La única fila que tiene, o la única fila que tiene cuatro entradas, o cuatro entradas positivas, es la quince, por tanto, la quince la tenemos, tenemos, tenemos entonces, total tengo cuatro entradas, con uno, y ya está. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, de esa tabla que ya tengo, esta primera tabla, lo que voy a hacer es combinar los grupos, uno con dos, dos con tres, tres con cuatro, y si estuviera un cinco, cuatro con cinco. Voy a marcar los términos que se van incluyendo, aquí los términos, para marcarlos, para marcar los términos que voy a manejar, estoy poniendo una pequeña palomita, o una X. Ahorita les digo cómo van saliendo estos datos. Bien, entonces, primero tengo la tabla original. Aquí hay algo bien importante que debemos de considerar. Si tenemos, la relación que voy a hacer, que ahorita les explico, cero por uno, nos da cero, o uno por cero, me da cero, se va a poner un guión. ¿Sí? Solamente cuando hay ese procedimiento, se pone el guión. Bueno, empezamos con el primer término. En el primer término, me está indicando, o en la primera operación, de aquí con el zoom, ahí está. Mi primer término, me dice, mi grupo uno, son los amarillos, mis unos contra mis dos. ¿Cuál es el primero? Primero, uno, en la parte superior, estoy poniendo que es 1,3. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Indíquenme en el chat, si no me pueden hablar, está en el micrófono. Ok, Javier y Ángel me dicen que sí, que no hay ningún problema. Si alguien se pierde o algo, recuerden que me pueden preguntar en cualquier momento. Ok, entonces esto. Vamos a hacerlo así. Lo voy a poner... Lo voy a dejar W del primer término con el W del tercer término. X del primer término contra X del tercer término. Y del primer término con Y del tercer término. De hecho aquí lo puse con un color así como con este turquesa, con color azul, no sé. Y con Z del primer término con la del tercer término. Bueno, entonces vamos a ir viendo. Cero por cero, ¿cuánto me da? Ciento dólar la exploradora, ¿eh? Cierto, Ángel. Entonces, el cero. Ok. La siguiente. Cero por cero. Obviamente me da un cero. Perfecto, Ángel. Javier, gracias. Luego en la Y. En la Y por eso le puse el color. Cero por uno. Me da cero. Pero en mi instrucción me dice que si es uno por cero o cero por uno. Voy a poner un guión. Entonces, en vez de ponerle cero. Le voy a estar poniendo en Y un guión. Y el guión ahí se encuentra. ¿Sí? Y en la última. En Z. Uno por uno. Pues obviamente me va a dar un uno. Y el número de unos está ahí. ¿Sí? ¿Existen unos? Sí. Entonces le voy a poner una palomita que sí existe un uno. Para el grupo. Ahorita voy a ir haciendo las combinaciones de los demás. No se preocupen. Ahorita les voy a ir explicando. ¿Sí? Importante. En el primer grupo solamente son los unos. Solamente que exista un uno. Cuando estemos en el grupo dos. Ahorita lo vamos a ver. Lo van a tomar. O se van a conseguir. Dos unos. Solamente. En el tercero solamente tres unos. Y un cuarto. Solamente cuatro unos. ¿Sí? Aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Aparte de lo que me preguntaban. ¿Puedo? Aquí las combinaciones que me dice Ana María. Es muy sencillo Ana María. La combinación que yo estoy haciendo. De hecho aquí te lo estoy marcando. Los términos te los puse por color. Uno y cuatro. Es el primer grupo. O primer bloque si quieres verlo así. Del tres al doce es el segundo bloque. Entonces lo que hace se considera ahorita. Primero consideramos el uno con el tres. Pero después de eso. Lo que vamos a hacer es. El uno con el cinco. Por ello. El uno con el nueve. Y luego. El uno con el doce. ¿Sí? ¿Se nota esa lógica? Debe ser lo menos. Tracto posible. Que pudieran ustedes comprenderlo de una manera. Por ejemplo. Uno con el tres. Y en el segundo. Tengo el cuatro. Entonces el cuatro. En el caso del cuatro. Va a ser. Cuatro. Coma tres. Cuatro. Coma cinco. Cuatro. Coma nueve. Y cuatro. Coma doce. En ese orden. Entonces. Verifico. En mi primer bloque. En mi primer grupo. Donde tengo. En los amarillos. Contra los verdes. Quedaría. Cuatro coma tres. Cuatro coma cinco. Cuatro coma nueve. Y cuatro coma doce. Ahorita voy a dar un tiempo. Ahorita no se preocupen. Doy un tiempo para que puedan copiar. Y escribir ustedes en su libreta. La lógica. Así como se está entendiendo. ¿Vale? No se preocupen. Ahorita al final. Doy un tiempo para que se pueda. Me regreso. En todo. Todo este procedimiento. Para que lo vayan copiando en la libreta. Y lo. Lo puedan reforzar el conocimiento. Lo que le estoy dando. La grabación que tienen. Más lo que apunten en la libreta. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Ahora. Me dice. Uno. Me voy a regresar tantito a todos los que tenemos. Me regresé de más. Aquí. Ahora me voy a 1,5. En el caso. Lo voy a poner. Ahorita le voy a poner color. Para que resaltemos. Le voy a resaltar con. Con algún tono. Para que vayamos viendo. Cómo se va haciendo. Ok. Ahora. 1. 5. 0 por 0. Lo voy a poner en la tabla. Grande. 0. Ahí está. Luego. 0 por 1. Tengo que poner. Un guión. Ahí está el guión. Luego. 0 por 0. Pongo el 0. Y por último. 1. Por 1. Estoy poniendo. El 1. ¿Se entiende esa lógica? Ok. Me dicen que sí. Perfecto. Voy a borrar todo. Todas las entradas. Listo. Ahora. Me voy con 1,9. 1,9. Voy a cambiar tantito el marcador. De otro color. Ok. Ahora voy con 1,9. ¿Sí? 0 por 1 es guión. Ahí está el guión. 0 por 0. Me va a dar 0. 0 por 0. 0 por 0. Nuevamente me da el 0. Y 1 por 1. Me está dando el 1. Y mi entrada entonces ahí. Listo. Ya está. Borrar todas las entradas. Listo. Ahora vamos por 1,12 o 1 por 12. Si lo quieres manejar o entender de esa manera. Y a lo mejor para mí se me facilita más entenderlo así. Adelante. En el caso de 1,12. 0 por 1. En la tabla grande se pone un guión. En x, 0 por 1. Se pone un guión. En y, 0 por 0. Me va a dar obviamente un 0. Ahí está. En z, 1 por 0. Me va a dar un guión. Y fíjate aquí algo bien importante. En mis salidas o en las que ya entregué. Como no tengo ningún número. Le pongo que número de unos. Le pongo un guión porque no existe ninguno. Y le voy a poner enfrente una x. Yo la parqué en rojo. Para que se comprenda mejor al momento de explicarlo en la clase. Y esos datos cuando aparezcan así. Los marcamos como x. Y la x va a decir que no lo voy a considerar. Que en el caso de mapas de Carnau y de Macroscape. Consideramos solamente salidas 1. Por lo tanto, puse aquí aquellos que tienen solamente valor 1. Bien. ¿Dudas hasta el momento? Ok. Vamos bien. Ahora, vamos con el de 4. Vamos con el de 4,3. ¿Sí? 4,3. Tenemos en W. 0. Por 0. Estoy poniendo. Un 0. Ahí está el 0. Luego. En el siguiente. 1. Por 0. Tengo que poner un guión. Ahí está el guión. Luego. En el siguiente. 0. Por 1. Tengo que poner un guión. Aquí está mi guión. En el siguiente. En Z. 0. Por 1. Tengo que poner un guión. Por lo tanto, no hay ningún 1. Y enfrente le pongo una x. Indicando. Que no lo voy a considerar. Lo puedo evitar al momento de hacer la tabla. Pero sinceramente y como tip. Sobre todo cuando estamos iniciando. Preferible tener toda la tabla desglosada. Y sepas lo que estás haciendo. A que de repente te generes alguna duda. Y en esa duda. Digas. A lo mejor me faltó un dato. Mejor tener todos los datos bien y ordenados. ¿Vale? En el siguiente. Tengo ahora. Déjenme borrar las entradas que tengo aquí. Listo. Y pues vamos con la siguiente entrada. La siguiente entrada que tenemos. Es. 4. 5. En 4. 4.5. Tenemos. En W. 0. Por 0. Me está dando un 0. Luego. 1. Por 1. Obviamente aquí me va a dar un 1. Luego. 0. En 2. Y. Por 0. Me va a dar un 0. En Z. 0. Por 1. Me va a dar un guión. Y. Al ver la tabla. Hacerle un pequeño. Un pequeño zoom. A ver si lo puedo hacer más. Déjenme minimizar. Ahí está. ¿Sí? Al hacerle un pequeño zoom. Efectivamente lo tengo. Así. Y. ¿Cuántos unos tengo? Pues tengo un solo 1. ¿Sí? Y lo estoy considerando. Listo. ¿Vale? Entonces. Ahora. Ya. Ya que hice eso. Voy con el siguiente dato. Que. En este caso. Es 4. 9. Bien. Aquí está. Mi 4. 9. Ahí está. Mi 4. 9. Listo. Es lo que está ahí. Y. Vamos a ver. Qué es lo que nos arroja. Bien. Para el caso de 4. 9. Me está indicando aquí. Vamos a ponerle de otro color. Para que se pueda. Visualizar bien. Cero. Por 1. Me va a dar. Un guión. Luego en X. 1. Por 0. Me va a dar un guión. Aquí está. Luego en Y. 0. Por 0. Me está. Dando un 0. Luego en. Z. 0. Por 1. Me está dando un guión. Por lo tanto. Aquí no considero. Absolutamente nada. Y se queda de esta forma. Bien. Por todas las entradas. Listo. ¿Sí? Ahora. Para el siguiente. En el siguiente. En el siguiente caso. Tengo 4,12. Para 4,12. Vamos haciéndolo. Vamos a ir checando. De qué es. O de qué trata. 4,12. En W. 0. Por 1. Me da un guión. Luego en X. 1. Por 1. Me va a dar un 1. Aquí está el 1. Luego en Y. 0. Por 0. Obviamente me va a dar un 0. En Z. 0. Por 0. Me va a dar un 0. Y vamos a asomarnos. Y aquí está. Efectivamente. Ahí está. Voy a hacer un poquito más grande. Listo. Y tenemos nuestro grupo 1. Ya terminado. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ok. Me dicen que no. Chely tampoco. Mimo tampoco. Que vamos bien. Este fue un tema que. Cuando yo estudié en la universidad. Cuando me dieron electrónica. Sinceramente. No me lo dieron. Tiempo después. Por mi cuenta. Lo aprendí. En algunos lugares. La forma. Como te lo explican. Ya sea en videotutoriales. O en algunos libros. Si tiene un grado. Un poco complejo. Entenderlo. Pero es mucho más entendible. Como se va haciendo la lógica. O el proceso de armar. Bueno. Ya que tengo todo esto listo. Ya que tengo mi primer grupo. Y en mi grupo número 2. Y en mi grupo número 2. También hay la lógica. ¿Sí? En mi grupo número 2. Vamos con el. Me dice que. Segundo grupo. Aquí mismo me lo indica en las instrucciones. Cominar grupos 1 con 2. Ya lo terminamos. Ahora vamos 2 con 3. Cuando terminemos 2 con 3. Vamos con el grupo 3 con 4. Marcar términos que se van incluyendo. Ok. Lo voy haciendo con la palomita. O en color. Y en rojo. Los que voy desechando. O con la X. Y pues lo que les he dicho. Consigue. Que si tenemos 0 por 1. O 1 por 0. Se debe de poner el guión. Entonces. En mi segundo grupo. ¿Cómo quedaría ordenado todo? Pues bueno. Quedaría como. 3,11. 3,13. 3,14. Luego. 5. 5,11. 5,13. 5,14. 9. 9,11. 9,13. 9,14. 12. 12,11. 12,13. Y 12,14. Y viendo esta lógica de armado. Efectivamente. Así la tengo. Sí. Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos bien. Ok. Continuamos. En este armado. En este armado. ¿Qué tenemos? Bueno. Tenemos. Lo voy a ir marcando ya nada más de aquel lado. Para que se vaya viendo. Amarillo. Ok. En W. Cero. 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 Por uno. Pues aparece. Un guión. Luego en X. Cero. Por cero. Me va a dar un cero. Por supuesto. Luego en Y. Uno. Por uno. Del once. Me va a dar un uno. En Z. Uno. Por uno. Me va a dar un uno. Por lo tanto. En nuestra primera fila de solución de problema. Tres coma once. ¿Cuántos unos tengo? Tengo dos. Por lo tanto. En mi segundo bloque. O en mi segundo grupo. Solamente voy a considerar cuando existan dos unos. Si existen tres unos. Un uno. Cuatro unos. Cinco unos. No me interesa. Me interesa que en el grupo dos. Solamente existan dos unos. Y de hecho aquí lo estoy marcando. Si existe un uno. Lo puse como. No, no me importa. No es primordial para mí. Pero si en algún momento. Tengo dos unos. Entonces sí. ¿Dudas hasta este momento? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ok. Memo me dice que no. Que vamos bien. Giovanni también. Y Junior también. Sí. Efectivamente Ángel. Para el grupo dos. Solamente voy a considerar las entradas que tengan dos unos. En el grupo uno voy a considerar las entradas que solamente tienen un uno. ¿Qué hubiera pasado si en el grupo uno solo hubiéramos tenido un uno, dos unos, tres unos, cuatro unos? Pues solamente voy a considerar las entradas de un uno. En el siguiente bloque, que estoy poniendo de diferente color, en grupo dos, voy a considerar solamente donde existan dos entradas de uno. Si existen más entradas de uno o menos entradas de uno, no me va a importar. ¿Por qué? Porque la lógica de armado de Maclosky, así lo solicita. No es algo que me haya inventado yo. Bueno, así son las reglas de Maclosky. No hay de qué. Bueno, entonces, para el caso 3,13. Pues quedaría de la siguiente. Un color más resaltado. Ok, tengo en W, 0 por 1, en 3,13. Pongo una línea. En 3, en X, 3,13. 1 por 0, 0. Pongo mi línea. Pongo mi guión. En Y, tengo un 1 por 0. Igual, tengo un guión. En Z, tengo 1 por 1. Me va a dar un 1. Pero, como a mí me está pidiendo solamente 2. Le digo que no me sirve. Bien. Para el caso, 3,14. 3,14, que es el que estamos viendo directamente aquí. Bien. 0 y 1 me va a dar un guión. Ahí está mi guión. 0 y 1, en X, lo mismo. En W, tengo 1 por 1. Me va a dar un 1. Y ese 1 se encuentra aquí. En Z, 1 por 0. Me va a dar 0. Pero necesito un guión. Y una está ahí. Y me está dando aquí solamente un 1. No me sirve. Le pongo que realmente no importa. En, ahora, 5,11. Vamos con 5,11. 0 por 1. Me va a dar un guión. En X, 1 por 0. Me va a dar un guión. Aquí está. En Y, 0 por 1. Me va a dar un guión. Aquí está. En Z, 1 por 1. Me está dando un 1. Y aquí está el 1. Siguiente bloque. 5,13. Quedaría como guión medio, 1, guión medio, guión medio. Por lo tanto, mi salida del 5,14 quedaría como 1. Y ese 1 no lo considero porque yo necesito entradas con dos 1. Sí, 5,14, perdón. 5, 9,11. Ahora me voy con 9,11. Bien. En el caso de 9,11. 9,11. Es este que está aquí. ¿Cómo queda mi salida? Como 1, 0, guión medio, 1. ¿Cuántos 1 voy a tener? 2,1. Por lo tanto, tengo este número 2. En el siguiente caso, ¿Sí? En el siguiente caso que tengo aquí, es 9,13. ¿Ok? 9,13. Este es el que tengo aquí. ¿Cómo queda al final? Como 1, guión medio, 0,1. Tengo 2,1. Sí. ¿Me interesa? Obviamente, sí. Luego. 9,14. Pero 9,14. Fíjense, aquí no lo puse. Creo que se me pasó ponerlo. El 9,14. Agregarlo aquí. Puse 9,13. 9,14. ¿Cómo quedaría el 9,14? 1, es más, sí. 1 por 1. Aquí lo voy a poner. Me va a dar un 1. Luego, cero por 1. Me va a dar guión medio. Luego, cero por 1. Me va a dar igual guión medio. Luego, en z, 1 por cero. De igual forma, me va a dar guión medio. Y no me va a servir. ¿Por qué? Porque me está pidiendo dos entradas de 1. Y en este caso, falta el del 12. Tería 12,11, 12,13 y 12,14. Y terminando de elaborarlo, tienes la lógica de tu tabla. Y ahora, vamos por el grupo número 3. En el grupo número 3, que tenemos ahí, tenemos ahora 11,15, 11, perdón, 13,15 y 14,15. No puede existir un otro grupo, un grupo número 4. ¿Por qué? Porque para que exista el grupo número 4, debe de haber una continuación hacia abajo. No se puede multiplicar por sí mismo el 15,15. No podemos hacer eso. Y no puede agarrar los de arriba porque los de arriba ya los utilizamos. Es por regla. Por lo tanto, mi tabla queda así. Y lo que les digo, no se puede crear el grupo 4 y aquí el min término no se puede combinar. Hasta aquí preguntas, dudas. Sí, entonces, hasta ahí queda nuestra tabla. Efectivamente. ¿Preguntas, dudas? ¿Dudas, preguntas, preguntas, dudas? Ok, Junior me dice que no, que todos vamos bien, se va entendiendo, recuerden, ahorita voy a dar un tiempo para que puedan ustedes copiar en la libreta el procedimiento, otra parte que van a tener el material, pero eso va a reforzar el entendimiento de las cosas. Sí voy a necesitar que ustedes también consideren tener, así como luego lo hacemos en las primarias, Colores, para que ya vieron que teniendo los colores de esa forma, ustedes comprenden mejor la lógica. Y a lo mejor ahorita me dices, ah, yo no voy a necesitar la libreta, ya lo entendí, bueno, lo entendiste ahorita, pero como no es algo que estemos haciendo seguido, pues va a llegar un momento en que si no lo practicas, se te va a olvidar. Y mejor entenderlo de una manera donde el material que tú estés generando, tus propios apuntes, te ayuden a consultar en un futuro. bien, bien, pues vamos entonces, continuamos. Y pues bueno, la tabla dos, ahora los vamos a ordenar así como lo hicimos en el anterior. si te das cuenta aquí, voy a darle un zoom a mi tabla, en mi grupo uno tengo unos, pero tengo valores que no estoy considerando, los tengo una X en color rojo, en el grupo dos solamente, pero voy a desechar o voy a ignorar los que tienen uno, tres o más. y en el grupo me estoy considerando aquellos que tienen tres entradas. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que procede? ¿Qué es lo que hay que hacer? Muy fácil. Tengo la tabla, ¿sí? Ahora se va a reducir la tabla a solo considerando lo que me importa de grupo uno, dos, y están marcados con la palabra. Y mi tiene todos los que tienen dos, todos los que tienen dos países. ¿Dudas? ¿Preguntas, dudas hay? No, por el momento no lo copien. Ahorita voy a dar un tiempo para hacerlo. Me interesa más que se entienda la lógica. Recuerden que primero en las clases que les doy explico que se entienda todo ese procedimiento y después doy la oportunidad de que copien y si se generan algún tipo de duda pues las vamos resolviendo. Sí, solamente se quedan los de color verde, o sea, los que tienen la palomita, los que me interesan, los de color rojo, o sea, las X los desechamos porque no cumplen con la regla que estoy solicitando. Y hago esta reducción de tabla para no usar o tener datos innecesarios.